Vamos a hacer una cubierta formada por un rectángulo, por ejemplo, un triángulo, esto la continuación, hacerlo oblicuo, y, por ejemplo, vamos a coger un trozo de triángulo. El triángulo lo cortamos por aquí, teniendo entonces un trapezoide. Entonces tenemos que esto es una sola entidad y el ángulo de inclinación respecto al plano de referencia o de cuadro es 30 grados, mientras que a este vamos a darle, por ejemplo, 40 grados. Bueno, eso quiere decir que en el cuadrante de la circunferencia marcamos los 30 grados y marcamos los 40 grados, cogiendo la cota 1, haciendo una horizontal, corta aquí y corta aquí. Por tanto, el módulo es este y el otro módulo es este. Bueno, tenemos entonces también que esta figura, todos los planos tienen la misma inclinación, por tanto, la intersección produce como proyección una recta que es la bisectriz de ambas en cada vértice. Según eso ya podemos hacer bisectriz, 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 aquí ya no lo hacemos porque en realidad es una sola entidad, bisectriz para estas dos, para estas dos, corta aquí, y luego tenemos aquí también bisectriz. Bueno, si continuáramos esto resulta que corta aquí, entonces uniendo este punto con este tenemos que llegar y hasta aquí. Entonces si unimos ahora este con este, pues también sería la continuación hasta ahí. Bueno, tenemos ya toda la figura al completo. Esta a 30 grados, ahora falta la de 40. Pasa lo mismo, como todos los planos tienen el mismo ángulo, la intersección de cada par de líneas del suelo, de cada par de trazas, es la bisectriz. Vamos, tiene por proyección la bisectriz, bisectriz, y bisectriz corta aquí, por tanto la intersección es esto. Ni que decir, tiene que ser varios teoremas, entre ellos, pues uno sobre homotecias, al prolongar estas dos líneas, tenemos que esto también se corta en ese punto, ya que estos dos triángulos, pues, estaba diciendo homotecia, entre ellas no es una homotecia, homología quería decir, estos triángulos son tal que tienen sus vértices todos alineados con un centro de proyección. Entonces esta línea también transforma este y este, de manera que los tres están alineados. Homotecia sería así, los tres tuvieran, los dos triángulos tuvieran los lados paralelos, cosa que no es el caso. Bueno, entonces tenemos esta figura, y tenemos esta, y hay que calcular la intersección. Pues simplemente, esto viene a 40, mientras que esto viene a 30. Si decíamos que esto era 30 y esto 40. Bueno, teníamos también que a 30, que es esto, el módulo era este, mientras que a 40 era este. O sea que en realidad cogemos el módulo de 30, y como se nos hace un poco grande, vamos a coger la mitad de cada uno, que sería como coger aquí la unidad, y por tanto corta aquí la mitad, y corta aquí la mitad. O sea, cogemos la mitad para este y la mitad para este. Bueno, según eso, entonces haciendo a 30 grados, viene por aquí, con esta longitud, y por aquí, y lo mismo. Por aquí, corta aquí, o sea que esta es la línea de nivel. Y aquí, a 40, pues como vemos es más pequeña, entonces hacemos a 40, el módulo es este. Corta aquí, corta aquí, siempre líneas paralelas a la traza del plano. Corta aquí. Bueno, por tanto vemos aquí un punto de intersección, aquí otro y aquí otro. Eso quiere decir que la línea de intersección viene por aquí hasta esta recta, y lo mismo, viene por aquí hasta esta recta. Por tanto la intersección será esto, sin más. Bueno, acabo la intersección entre esta figura y esta, ahora bien, los tejados no suelen tener un hueco en el interior. Entonces se podría seguir continuando esto y esto. Y también esto de manera que cortara al plano este. Bueno, se podría hacer eso y pensar en la figura esta de acá abajo. O sea que tendría que hacer el plano este, debería ser tal que vendría ahora por aquí y vendría por aquí. O sea, habría que aumentarle aquí un trozo. Incluso podríamos hacer una proyección ortogonal para que se viera exactamente. Si tenemos aquí, como tenemos que esto tendría que tener un ángulo de 30, ya podríamos dibujar aquí el ángulo de 30, por aquí. Es decir, esto viene por aquí. Aquí proyectamos también estos puntos. Este punto este, y este ya lo tenemos los dos. Y esto es a 40, entonces podemos simplemente coger aquí una perpendicular a la traza, coger aquí 40 grados, y hacer aquí un ortogonal. Entonces tenemos que esta es la altura de este punto, la proyectamos, esa altura, y por tanto tenemos ya esta línea, y tenemos la de atrás, que será esta. Y ahora esto podríamos hacer lo mismo, perpendicular a 40 y altura, obteniendo entonces este punto, que quedará algo más arriba. Ya no lo hacemos porque es el mismo procedimiento, o sea que nos quedaría esto. Y luego bajaría hasta este punto. Bajamos, bajaría hasta este punto. Lo hacemos en rojo mejor, y el otro bajaría hasta este punto. O sea que tenemos en ríaz esas dos líneas. Bueno, y tenemos también el plano que viene por aquí, y esto decíamos que venía hasta este punto, y luego baja hasta este punto. Bueno, tenemos entonces eso, también tendríamos este punto que es este, y este que es este. Entonces habría que proyectar este punto, lo mismo esto, 30 grados, y luego altura, esta es la altura, la proyectamos aquí, y unimos con este punto, y unimos con este. O sea que tendríamos aquí esto, y tendríamos aquí este punto. Esto quedaría detrás, porque está... Bueno, esto quedaría delante, y se vería completo. Bueno, esto se vería... Simplemente se vería también completo aquí, discontinuo. Igual que esto. Bueno, parece que está ya completa. Ahora vamos a marcar arriba realmente lo que habría. Bueno, esto, entonces tenemos que esto se proyecta según esta línea, y sobre la otra discontinuo hasta aquí. Teniendo su continuo, teniendo esto discontinuo, teniendo esto continuo, y luego discontinuo. Bueno, ahí arriba ya estaría completo, y abajo también. Entonces marcamos bien lo que nos queda. Esto por ser de la misma pendiente, pues es el mismo plano. En caso de que esto tuviera otra pendiente, se metería hacia adentro. Bueno, ya está listo. Vamos.